Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más a Deporte en Femenino, el único programa de toda la televisión asturiana en el que las protagonistas somos nosotras. Hoy vamos a tener con nosotros a dos integrantes del Oviedo Badminton, pero antes de dar paso a presentar a nuestras invitadas, nos vamos unos instantes a publicidad y en nada volvemos, no se muevan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos de vuelta en Deporte en Femenino con nuestras invitadas de hoy, que paso a presentar Blanca Prada Blanco, ¿qué tal? Buenas noches. Y Juliana Giraldo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ambas formáis parte del Oviedo Badminton, pero competís en diferentes ligas y diferentes equipos. Antes de hablar sobre las competiciones en las que formáis parte, comenzaremos hablando un poco por vuestros inicios. ¿A qué edad os iniciasteis en este deporte? Pues yo, justamente ahora en febrero, hace dos años nada más que empecé a practicarlo. Yo ya llevo once años practicándolo, desde los nueve años lo practico. ¿Y por qué decidisteis este deporte y no otro? Pues yo me animé porque mi hijo mayor en el instituto empezó a practicar el badminton, pero quería hacer más horas porque lo que practicaba en el instituto no le llegaba. Yo conocía el club Badminton Oviedo y decidí apuntarlo. En plena pandemia casi, con restricciones en 2021. Le gustaba, jugábamos en el parque y demás, y un día en el grupo, pues dijeron que reabrían el grupo de adultos, que quien se quisiera apuntar, que podía. Y nada, me apunté. Aunque sea para competir contra el niño y mejorar, pues me apunté. Y hasta ahora, dos años. Bueno, yo lo conocí en el parque de mi barrio. Lo vi gracias a mis dos entrenadores que son en este momento. Lo vi ahí jugando con la raqueta y el volante. Me llamó mucho la atención y dije, bueno, como que quiero practicarlo. Y le pregunté y ya desde ese momento empecé a jugarlo. ¿Os gustaría crecer profesionalmente dentro de este deporte? En tu caso, por ejemplo, ¿crees que si te hubiese motivado este deporte, pues previamente, a lo mejor hace unos años, te hubiese gustado dedicarte profesionalmente a él? Hombre, seguramente. Pero claro, yo de pequeña ya practiqué, desde los 9 a los 18, practiqué otro deporte. Luego vienen estudios y demás. Vas tocando otros y este me llegó un poco de casualidad. Pero si es verdad que esté en el club y al ser un deporte, aunque es minoritario, tiene bastante posibilidad, no de profesionalizarte, pero de competir a nivel territorial o nacional. Entonces, en estos dos años ya competí más que todo lo que jugué de niña al otro deporte. Entonces, sí, sí, sí que me gustaría seguir. Y en tu caso, Juliana, ¿a ti te gustaría crecer profesionalmente dentro de este deporte o actualmente lo tienes como una afición? Bueno, hace ya alrededor de 5 o 6 años lo tomé más como deporte de alto rendimiento. Y desde ese momento he viajado a nivel internacional, he conseguido mallas internacionales y nacionales, obviamente. También he ido a concentraciones, así que ya lo estoy haciendo y me gustaría seguirlo haciendo por mucho más tiempo. ¿Qué objetivos tenéis de cara a futuro, refiriéndose al badminton? Yo, mientras el cuerpo lo permita, seguir practicando todo lo que pueda. Es más, esta temporada, en septiembre, el grupo de adultos que estábamos compitiendo, pues se nos ofreció entrenar un día más extra para ir mejorando y poder competir con más calidad. Entonces, en ello estamos. Lo único que respeten lesiones y demás, porque, aunque parezca que no, pues es un deporte con impacto y que necesita un físico fuerte. Entonces, nada, el objetivo es seguir entrenando hasta que el grupo aguante. En tu caso, Juliana, bueno, como bien decías, te gustaría crecer profesionalmente dentro de este deporte. ¿A futuro, cómo te ves en él? Bueno, mi meta que tengo a futuro es poder ir a unos Juegos Olímpicos. La idea es poder hacer la preclasificación a los de Los Ángeles 2028. Y ya a corto plazo, ya son los Juegos Nacionales, que son los más importantes de mi país. Blanca, tú formas parte del equipo VIA-DOD que compite en Segunda Territorial. ¿Cómo se está yendo esta temporada 2022-2023? Bueno, acabamos de empezar el domingo pasado. No nos fue muy bien, pero la verdad es que aprendemos de cada encuentro que tenemos, lo intentamos disfrutar, pero, claro, no tenemos todavía la capacidad necesaria ni la experiencia que tienen los equipos contra los que nos enfrentamos. Pero, bueno, bien, bien, con muchas ganas y nada, acabamos de empezar. Nos quedan dos encuentros todavía. ¿Qué objetivos tiene, bueno, el equipo de cara a esta temporada? La verdad que los nuestros son bastante sencillos. Disfrutarlo mucho y aprender, sobre todo aprender de la experiencia, porque jugar contra las personas que estamos jugando, que tienen un nivel altísimo, pues nos mejora a nosotros como equipo y como jugadores individualmente. Entonces, básicamente, aprender y disfrutar. Es lo que tenemos. Y si algún set o partido ganamos, pues perfecto. El pasado domingo, como bien decías, bueno, el Oviedo B debutó su primer partido de temporada, al final sin victoria, pero bueno, como bien decías, sumando experiencia en pista y, bueno, supongo que disfrutando la posibilidad de poder competir. ¿Qué crees que os hace falta para poder alcanzar unos resultados más favorables? Te diría más entrenamiento, porque sí es verdad que hay que practicar y practicar, pero sobre todo lo que carecemos es de experiencia, que aunque tengamos más edad, en años, las personas contra las que competimos, pues son tipo Juliana, llevan toda la vida practicándolo desde niños, tienen toda la técnica, tienen todo el físico, son también bastante más jóvenes y, claro, esa experiencia que ellos tienen, de momento no la podemos tener. Igual dentro de diez años ya hablamos, pero de momento estamos así, es lo que nos falta. Pero eso, difícil ahora. Actualmente solo compites a nivel territorial. ¿Te gustaría llegar a competir a nivel nacional? Sí, sí me gustaría. Lo que pasa es que, bueno, el año pasado sí que competimos en Liga Territorial otra vez. Y, claro, competimos contra equipos de otras comunidades autónomas. Y en diciembre fue el campeonato de España en categoría senior, que se celebró en Gijón, y pudimos participar, algunos compañeros del equipo de adultos. Entonces, bueno, ahí ya consideramos nacional porque competimos contra jugadores de otras comunidades autónomas. Y la verdad es que tenía mucha ilusión por poder participar y fue una experiencia buenísima. Así que está fechado ya para octubre el próximo campeonato de España senior y el objetivo está ahí, apuntado en la agenda. Juliana, en tu caso, por más parte del equipo B2B que compite en la categoría primera oro. ¿Cómo está yendo esta temporada para el B2B? Bueno, igual que Blanca empezamos el domingo en Almería. Nos fue muy bien. Conseguimos dos victorias, una con Ibiza quedando 4-5-2 y otra con Estella quedando 4-3. Dos victorias muy importantes para empezar la temporada y la idea es poder estar entre los primeros lugares. ¿Qué objetivos tiene el equipo de cara a esta temporada? El objetivo, pues, es quedar entre los primeros lugares y, nada, poder disfrutar. En mi caso, es mi primera vez que juego Liga y en España, así que es aprender mucho y fortalecer mucho el equipo. ¿Cómo está siendo para ti esta experiencia? Muy bonita, la verdad. No me esperaba esta oportunidad, pero bueno, se dieron las cosas. Hablando con mi entrenador, con César, el entrenador de acá de España, se pudo dar la oportunidad y así poder vivir esta experiencia nueva, competir con nuevas jugadoras. Un juego totalmente distinto a lo que estoy acostumbrada, así que nada, solo es disfrutar. Y mirar hasta dónde puedo avanzar. Lorena, tú llegas hasta el Oviedo como último tramo de tu gira internacional, lo que te permitió entrenar y competir en Perú, México, Dinamarca y finalmente aquí en España, concretamente en Oviedo. ¿Cómo ha sido todo este viaje para ti? Bueno, ha sido un viaje muy largo, pero muy bonito. Yo lo empecé en noviembre del año pasado. Bueno, tuve varias experiencias cogiendo medalla de plata en Guatemala, luego en Perú fue un partido muy difícil, me eliminaron en primera ronda. En México, dos partidos, uno con una de las mejores jugadoras que tiene la zona panamericana, con un muy buen resultado. Y por último Dinamarca, que también fue muy corta. Fueron 15 días de entrenamiento, pero lo aproveché bastante y de ahí me empecé a enfocar mucho en el juego europeo. Y ya continuar con España, que es uno de los mejores centros que tiene el badminton, que es acá en Oviedo. Entonces, muy gratificante para mí, para coger más experiencia, más fogueo y ya está. Actualmente te estás preparando para los Juegos Deportivos Nacionales de Colombia. Bueno, que se disputan cada cuatro años, al final como un ciclo olímpico. ¿Cómo llevas esta preparación? Bueno, siempre en los departamentos lo que hacen es apoyar dos años antes de los Juegos. Así que el año pasado tuve las iras internacionales y las concentraciones. Y este año la idea es que también pueda volver a salir fuera del país y pueda jugar algunos eventos internacionales que me preparen más para lo que son los objetivos de Juegos Nacionales. Lo estoy haciendo con la ayuda de mi departamento, que es Rizaralda, mi entrenador y mis padres. Y pues ahorita con la oportunidad que el Oviedo me dio, va a ser un plus para mejorar en mi juego y poder dar muy buenos resultados a nivel nacional. ¿Qué supone para ti, a nivel personal, poder llegar a competir en estos Juegos? Bueno, a nivel personal, mi objetivo es poder coger cuatro medallas de oro. Entonces creo que es poder pasar como el límite que tenía, que hace cuatro años cogimos dos de oro. Este año se suman otras dos, o sea que es un objetivo más alto. Así que para mí es muy emocionante y es como poner siempre más alto el límite y que pueda superarme cada día más. Por otro lado, como me decías antes, el pasado fin de semana, bueno, formaste parte del equipo de Primera Nacional Oro, el cual obtuvo dos victorias sobre Ibiza. Y Estella, ¿cómo viviste, bueno, tus primeros partidos de la temporada? Bueno, el primer partido que jugué fue contra Ibiza, el individual. Entré un poco nerviosa, primero porque no estaba acostumbrada a jugar 3 de 5 a 11 puntos. Normalmente juego 2 de 3 a 21 puntos. Entonces ese cambio de marcador sí es algo confuso. Pero lo pude sacar de la mejor manera, obteniendo la victoria para el equipo. Y ya luego mi segundo partido lo jugué mucho mejor, demostrando más en mi juego y sacándolo también para el equipo. Volviendo a ti, Blanca, has obtenido varios logros deportivos, como la medalla de bronce en campeonato de España senior en dobles femeninos con Paloma Río en 2022. Y varias medallas en competiciones de carácter territorial en Asturias a nivel individual y dobles. ¿Qué han supuesto estos logros para ti a nivel personal? Hombre, pues la verdad es que es un chute de energía y de ilusión para seguir entrenando porque bien es verdad que somos muy pocos los que jugamos y los que competimos ya con cierta edad en las categorías de veteranos que se van dividiendo por grupos de 5 en 5 años. En el campeonato de España estaban más acotadas esas categorías, entonces bueno, era una experiencia buenísima porque compites más ajustados. En estos torneos territoriales que jugamos a lo largo del año, pues como somos tan pocos, igual te toca jugar con gente mucho más mayor o algo más joven dentro de la categoría de veteranos. Pero bueno, es una ilusión, si sea un podio, aunque sea de la categoría, pues siempre, bueno, sienta muy bien y con muchas ganas de seguir entrenando. Una motivación muy grande. En tu caso, Julián, ha sido la número uno en el rugby de Colombia individual femenino. El año pasado lo cerraste clasificándote en segundo lugar en la tercera de Guatemala Futur 6, su campeona por equipos y tercera en dobles femeninos en Juegos Bolivarianos, que hacen parte del ciclo olímpico en América. ¿Cómo repercutieron todos estos logros a nivel personal en tu carrera? Bueno, es muy gratificante porque ya llevo casi tres años consecutivos siendo la mejor de Colombia. Es pues un logro que veía muy lejos cuando estaba más chica, pero ahorita es una realidad también muy, muy feliz porque el año pasado hicimos dos veces historia para Colombia en el badminton, que fue coger medallas en Juegos Bolivarianos y luego una medalla de bronce en Juegos Sudamericanos. Esto es muy importante no solo para mí, sino para Colombia y para el badminton porque abre muchas puertas, ya que pues el badminton en Colombia no es tan visible y no lo apoyan tanto como otros deportes. Así que es experiencia y nada, pues siempre es como mejorar esas marcas personales de cada uno, entonces muy, muy bien. Ser la número uno en el ranking de Colombia, el individual femenino, obviamente ha sido un gran logro para ti y requirió de mucho esfuerzo, ¿no? Sí, la verdad, mucho, ya que nosotros empezamos con muy malas condiciones, siempre jugamos al aire libre, con volante sintético, no teníamos un espacio adecuado, bueno, muchos factores, pero a pesar de eso siempre teníamos como la meta muy clara, mi entrenador, mis compañeros, la secretaría que ya en su momento nos empezó a apoyar y gracias a eso cogimos como la experiencia y obtuvimos el resultado. A mis 15 años ya fui campeona en mayores y desde eso lo he venido manteniendo. Para ir finalizando, me dirijo a ambas, ¿cómo habéis compaginado, bueno, y compagináis actualmente, bueno, pues este deporte, tanto con vuestra vida personal, al final, como con vuestra vida laboral, en lo que son mejores estudios? Bueno, yo, como suelo decir, haciendo un poco de tetris, pero bueno, bien, entrenamos a última hora de la tarde, como tenía tres días a la semana, y yo en mi caso tengo dos niños, pero bueno, nos arreglamos bien, trabajo hasta las tres, cuatro y me ocupo un poco de ellos y luego entrenar los tres días. Pero con ganas y con ilusión se saca tiempo de sobra, porque ya son horas que ya, bueno, podría estar sentada en el sillón, pero me apetecía entrenar. Entonces, bueno, pues poniendo las ganas se saca tiempo, sí. Bueno, en mi caso ha sido un poco más difícil porque, bueno, cuando estaba en el colegio, si salía mucho antes de estudiar, le decía a los profesores como que no, no voy a estar en esta hora porque me voy a ir a entrenar, y yo siempre como que me molestaban o cosas así, pero a la final siempre lo complementé muy bien y los horarios y todo, los intentaba cuadrar, aunque siempre intentaba cuadrar, era el estudio más no el entrenamiento, por lo mismo de que no teníamos como un espacio. Y ahora que estoy en la universidad, estudio virtual, estos tres años, perdón, este año y medio he estudiado virtual, así que ha sido mucho más fácil para mí estudiar y entrenar. Y ahorita pues sí lo aplacé por todos los eventos y las salidas que he tenido, pero, bueno, ahí también se van cuadrando las cosas y con ganas todo, todo sale. ¿Cuánto tiempo le dedicáis, bueno, al badminton? Como bien decías antes, que entrenáis tres días a la semana, pero bueno, a lo mejor a partir de un fin de semana, con, bueno, con los amigos, a la fiesta, ¿cuánto, al final cuánto tiempo le dedicáis? Bueno, yo le dedico casi siete horas diarias. ¿Siete horas diarias? Sí. Entreno, en Colombia entreno de siete y media de la mañana a once, y de cinco a siete y media más o menos, eso es lo que entreno. Y los sábados solo una jornada, que es de una a cinco, y domingo sí descanso. Pues nada, ya para finalizar, solo me queda, bueno, pediros que invitéis al público y a la afición a que os sigan en esta temporada, en vuestras respectivas categorías, y que al final que se animen a practicar este deporte y que, bueno, que no se pierdan los partidos próximos de vuestra temporada. Bueno, pues nada, en Oviedo, contactándolas a través de la página web del Club Avento de Oviedo, se puede ver que los adultos tenemos para tres días de entrenamiento, o bueno, dos, y puedes contactar con cualquiera del club que te explica. Entrenamos en el corredoría arena, dos horas cada día que vamos. Y, bueno, casi todos los fines de semana hay algún torneo, lo que llamamos TTR, torneos territoriales, por distintas localidades de Asturias, y, bueno, se pueden seguir por las redes sociales del club, que está siempre al día, a veces con retransmisiones en directo y todo. Así que nada, animaros porque es muy entretenido, divertido, y además se suda, aunque parece que no, es un deporte duro, sí, sí. Bueno, yo quiero invitar a todas las personas a que no se pierdan los partidos de la Liga, lo pueden ver también en vivo por YouTube, por la página de Badminton España, y lo están transmitiendo. La próxima jornada es el 25 de febrero, en mi caso, bueno, en el caso de nosotros va a ser en Huelva, así que los invito a todos, y también quiero invitar a todos los niños a que se unan y participen de este maravilloso deporte, sé que les va a encantar, y sé que, aparte de que les va a dar muchos valores, van a conocer muchas ciudades, muchos amigos, va a ser un estilo de vida y pueden hacer mucho por ustedes y por el deporte. Pues muchísimas gracias Juliana Giraldo y Blanca Prada Blanco por haberme acompañado un ratito esta noche. Espero volver a tener al Badminton Oviedo más veces por aquí, por este plató. Os emplazo a volver, si queréis, más adelante, una vez ya vayáis finalizando la temporada, bueno, pues para ir viendo cómo os va. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí hoy esta noche. A usted muchas gracias. Y ahora nos vamos, pero recuerden, todos los miércoles a las 9 de la noche tenéis una cita aquí, en Deporte en Femenino, el único programa de toda la televisión asturiana en el que los protagonistas somos vosotros. Que tengan una muy buena noche. ¡Gracias! Femenino